equipo que pueda con voluntad de reunir hasta el final y conseguir un resultado y a las puertas de levantar un trofeo una historia que te arriesga crece y se enriquece a partir de lo que ahora la lluvia es lo que es la boca ahora mira y con uno menos weón son huevos de la lluvia en el primer tiempo perdieron uno a cero ahí se vienen los jugadores para la foto colectiva de esta familia futbolística que ahí tiene su trofeo como premio al trabajo realizado durante toda la temporada esta será la imagen que todos guarden como recuerdo de este enorme equipo